¡Cantamos! ¡Ay, salta, Mini! ¡Dale, Mini, dale! ¡Con todo! ¡Poné el camión pesado! ¿Vos querés estar yo, Santi? ¿Vamos? Después. Después salto yo, después. ¡Saltó bien! ¡No! Ahora salto yo. ¡Mini! Yo un poco más arriesgado, porque soy un poco más grande. ¡Dale, Mini! ¡Dale, Mini! ¡Yo estoy muy bien! ¡Me hice de mierda! ¡Es parte de mi vida hacerme mierda! ¡Con! ¡Vamos, Mini! ¡Vamos acá, ya tenemos una! ¡Tenemos una! ¡Hijo de puta! ¡Unas palabras para decir! ¡Qué bueno! ¡Me parecía difícil, eh! ¡Más! ¿Qué? ¿Me vas a saltar vos? ¡No, ni en pedo vos! ¡Ni en pedo! ¡Dale, dale, Mini! ¡Dale! ¡Dale, Mini, Orión! ¡Dale! ¡Mini, Orión! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Mira, Mini! ¡Mirá, Mini! ¡Dale! ¿Qué sentiste, Mini? ¡Increible! ¡Nos ponés! Gracias.